Pero con los padres y eso. Sí, pero rifando, o así, chido. ¿Y papa? Sí, güey. Sí, yo creo que cinco. ¿Y si te comes diez? O sea, si te digo, vale, toma, chingate diez. Verga. ¿Con todo? No, sin nada. O sea, con todo, pues, güey, no, 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 no le cabe nada. Sí, yo creo que sí. ¿Y tú? Bueno, ¿quién sabe, güey? Yo, 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 yo sí, o sea, no sé. Pero Chancho sí. Chancho me chingo diez. ¿De qué? ¿De chupar? Ajá, comerse diez, diez tacos chupas. Yo ya lo estoy grabando, eh. ¿Tú también le entras? ¿Qué, tacos? O sea, comerte diez. O sea, tú, o sea, haz de cuenta, le damos diez a Pepe, diez a ti, diez a mí. Y comernos diez tacos. ¿Te chingas diez? ¿Tú también? Pues, güey, me chingo veinte, güey. La neta. ¡Ah, güey! Y güey no sabes de qué hablas, güey. Entonces, diez tacos. Pues, a huevo. Y grabamos un video. No sé, güey. Tío, ya estoy, desde que empezaron a hablar de esto, güey, ya estoy grabando, güey. Güey, güey. Diez tacos, güey. Diez tacos. Diez tacos. No, pero neta, güey, lo sacamos como video, güey. Sí. Va. Pero velo grabando, todo. Va. Va. Verga, güey. Verga, 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 verga. ¿Cómo, güey? Pues, bueno, ya que cada quien tiene diez tacos enormes y el punto va a ser que coma más tacos. Entonces, si quieren irse los preparando, chavos. Diez, diez, cinco. Sí. Cada quien tiene diez. Diez acá, diez acá y diez acá. Y en el centro hay todavía cinco más, por si un valiente todavía le quiere entrar al pedo. Vamos a darle. ¿Vas a perder? Ya me llené, güey. ¿Me gustas? No, es... No, es chico. Bueno, yo ya llevo dos. Uy, mira, diarrea de mañana va a ser esto. No, no, ahorita debe diarreas, güey. No tienes que imaginar eso, güey. Bueno, hay que repintar el baño, güey. ¿Se vale vomitar después de...? O sea, es válido. O sea, puedes vomitar y seguir comiendo, sí. ¿Será cierto el mito ese, güey? De que si le das carne de perro, a un perro no se la come, y así sabes. Dicen que si te hacen unos tacos y son de carne de perro, y le das a un perro y no se los come, es carne de perro, güey. Dicen. El perro se ve rica. Esto puede ser perro, güey. Pepe fue por más agua. Pepe lleva cuatro tacos y medio. Luke lleva cuatro tacos. Yo llevo cuatro tacos y medio. Y seguimos. Ah, qué pendejo. Chingada madre. Carajo, güey. Güey, explotó, güey. ¿Qué explotó? Tu pinche garrafón. ¿Y cómo explotó? No sé, güey. Me estaba sirviendo agua, güey, y de repente saltó el agua, güey. Pepe, ya se acabó el primer plato. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Tú también? Lo estamos logrando. Los tres ya, acabamos con el primer plato. No hay manera, güey. Desde el tercero dije, esto va a estar tan bien. Esto está complicado. Digo, yo amo los tacos, pero seis tacos de esta magnitud, sí es un infierno, güey. Sí, ¿no? Está rezando, güey. Güey, trajo cuatro tacos más y alcanzo la gloria, güey. Güey. Me baño en ella. Alcanzo es la tumba, yo creo. Respiramos fuerte, güey. Yo sé que muchos que estén viendo este video seguro ya se les antojaron los tacos, pero no está padre. Vamos a hacer una pausa para fumarnos un cigarro, porque si no, esto es imposible. Ay, espera, güey. ¿Puedo inventar mi propia manera de comerme los tacos? No se vale meterse en los tacos por el culo, güey. No seas pendejo, güey. Cristo, ya no me va a dar hambre por tu culo, güey. Estoy mareando. No puedes decepcionar a la gente, güey. No, ya sé, ya sé. Tú siempre estás diciendo, güey, que los tacos son el amor de tu vida, güey. Y lo son. Y no los vas... No, güey. O sea, por lo menos, güey, tengo que comer medio más para ganar la hook, güey. Güey, ya las vi, güey. ¿Tú ya te retiras? ¿Te retiras? Dilo ante la cámara, por favor. El primero que se rinde. ¿No quieres tus tacos tacos? Aquí dale, güey. ¿Yux, estás bien? Tengo que comer este taco. Para ganarle a Jux. Para ganarle a Jux. ¿Ya? ¿Te retiras? Verga, güey. Son dos mordidas, güey. Son dos mordidas, güey. Puedo hacerlo, güey. Vamos, tú puedes. Yo no. Les fallé. Todavía le voy ganando a Stretchy. Ya me retiro, güey, le voy ganando a Stretchy. Si me acaba este taco, ya te gané, güey. Güey, escuché tu panza. Claro que escuchaste mi panza, güey. O sea, no sabes lo que está pasando, güey. Aparte, la gente va a creer que somos bien maricas, pero es que no se imaginan, güey. Esto es un taco. Que sea una idea. De este tamaño es el taco. Ya sé que no se ve muy grande, pero pues cabe en mi mano. Ya va a recalcar que si se lo come Stretchy, tenemos que esperar por lo menos 10 minutos a ver si no se desmaya. Si no se desmaya, ya ganó, güey. Hijo de la verdad. Gané. Me siento nada más a los dos putos. Y eso que soy el del cuerpo más chiquito. Siete tacos. Pero vean qué pinches tacos son, güey. O sea, es una madresota en el tamaño de mi cara contra esto. Soy el ganador y estas perras, o sea, son unas perras. Güey, les fallé, les fallé. No saben, no saben cuánto lo siento. Por lo menos le gané a Hooks, que es lo importante. Esto lo hago por nuestro amor a los tacos. Tú sabes quién eres. Gracias.